El actor Tom Holland confirma Spider-Man 4, mi nombre es John Blanco y acá te contamos todos los detalles. En día reciente, el actor británico Tom Holland estuvo de invitado en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon, donde obviamente el presentador le preguntó si se iba a hacer la cuarta entrega de Spider-Man, a lo que él respondió que ya se está haciendo. El actor también confesó que hace un par de días atrás estuvo leyendo el guión de esta cuarta entrega conjuntamente con Zendaya y dijo que obviamente estaba muy emocionado, que ambos estaban muy contentos por esta nueva entrega, pero que todavía le falta un poco de trabajo al guión. Tom Holland también aseguró que las grabaciones inicia en verano del 2025, por supuesto está muy ansioso con su pareja Zendaya de dar lo mejor de sí en esta nueva entrega de Spider-Man. De esta manera nosotros llegamos al final, por supuesto no te olvides de comentar, de darle like y de seguirme para más noticias. Chao.